El mayor miedo de los japoneses son los camiones Y todo por culpa de un género del anime Y estamos hablando del isekai Uno de los géneros donde literalmente vas a otro mundo por medio de un transporte Y no precisamente que te lleva O sea si te lleva pero pues a la chingada Pero pues naaa Por recientemente la weekly logistic news Había publicado un informe referente a que el gerente de transporte de Shizuka en Japón Había mencionado algo respecto al anime de los isekais Donde le había generado una mala fama a los camiones Y ok Literalmente es como decir Bueno mi puesto es tener este tipo de camiones La gente está pensando que estos camiones los van a mandar a un isekai Es como bueno es curioso pero raro al mismo tiempo Es como decir Pueden literalmente aventarse si quieren ir a otro mundo y tener una mona china y ser un kirito Por la perspectiva errónea que se tiene de este medio Es un tanto complicado Donde últimamente se han relacionado más con los accidentes Específicamente con los de tránsito Pues si wey si no donde van a estar En esta ocasión estamos hablando de que pues pueden atropellarlos Puede haber un accidente pues se pueden descarrilar O simplemente les vaya a pasar eso Donde los enlazaban igual con que eran un tanto imprudentes Ok las calles de Japón siempre recurrentemente tienen como que las zonas habilitadas Para poder cruzar como en cualquier otra parte del mundo Incluso a muchos niños se les enseña desde pequeños En que zonas tienen que ir Además de los señalamientos que tienen que hacer para tan solo querer cruzar Hacen esa ceñita con la mano y es bastante adorable Pero pues en esta ocasión tenemos que la mala fama que se ha generado Ha causado gran inconformidad en este gerente Donde había pedido que ya no se hicieran este tipo de escenas Ok en muchas obras puede ser lo utilizan pero también es como Bueno relájate un chingo Porque creo que la mayoría de animes actualmente ya no se están haciendo así Sino que se mueren por la chamba Literalmente se mueren por sobreexplotación Nada nuevo para ellos supongo Siento que con esto puede que con el tiempo ya no sea tanto el miedo Y ok tal vez no es un miedo literalmente es como decir wey Muchos animes están implementando estos camiones Porque te van a atropellar Creo que es más un mame que un miedo Considero que no hay una persona que le tenga miedo a un camión Si no pobre wey pobrecito va a haber camiones todo el tiempo No lo sé simplemente es bastante raro No sé simplemente es bastante raro Mira ии